¡Suscríbete al canal! Estamos aquí, desde el Morro Solar, en Chorrillos, Lima. Estamos conversando con el doctor Aníbal Sánchez, el jefe del INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Por qué es importante el INEI? Porque sin el INEI no sabemos a dónde estamos parados, no sabemos cuántos peruanos somos, no sabemos cuántas casas tenemos, cuántos ganados hay, cuáles son las necesidades de los pueblos. El INEI es fundamental. Y por eso, con don Aníbal ahora vamos a conversar, sobre todo, del censo. Un censo que se realizará el 22 de octubre, en muy pocas semanas, y vamos a pedirle a todos los peruanos que colaboren en este gran esfuerzo. Don Aníbal, a ver, cuéntenos un poquito del censo. El censo va a medir los cambios estructurales del Perú en los últimos 10 años. El Perú ha cambiado económicamente, ha crecido económicamente el Perú, ha disminuido también la pobreza, pero sin embargo hay grandes debilidades que hay que medirlas, también grandes potencialidades. Y este censo, que definitivamente está orientado a recoger información de las viviendas, de todas las viviendas del Perú, ha habido un crecimiento impresionante. Estamos hablando de 9.800.000 viviendas que vamos a visitar este 22 de octubre, y evidentemente recoger la información de las características, de los servicios básicos, del tema de las condiciones de ocupación de la vivienda. También las características del hogar, señor presidente. Información muy importante, incluso para las políticas sociales, para los programas de vivienda, de saneamiento. Y son 29 preguntas a toda la población peruana. Bueno, aquí están las 29 preguntas. Yo tengo mi formulario del censo. Aquí está. ¿Y qué va a pasar el 22 de octubre? Señor presidente, no puedes salir de tu casa entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Tienes que estar sensado tú y tu familia. Eso es lo primero y lo más importante. Dos, ¿quiénes son los empadronadores? Eso es una pregunta que va a hacer mucha gente. Señor presidente, los empadronadores son voluntarios que cívicamente participan en esta gran actividad. Estudiantes del quinto año secundario, estudiantes universitarios, de institutos, trabajadores de la administración pública, es muy importante la participación de todos los peruanos. Son 580 mil voluntarios del censo que van a recoger la información muy cerquita a su domicilio, porque ellos no se van a trasladar de un distrito a otro. Va a ser en su barrio, en su zona. De tal manera que en esta acción cívica recojamos la información de las 9.800.000 viviendas. Y ellos vienen en grupos de 6. Vienen en grupos de 6. Y vienen con una identificación. Vienen con su identificación, vienen con su vestimenta del censo, tienen su credencial, su polo del censo, y además están conducidos por un jefe de sección. Son 100.000 jefes de sección que van a recoger la información en todos los distritos del Perú, en los 1874. Y tenemos que visitar cerca de 96.000 centros poblados en costa, sierra y selva del Perú. El censo es el 22 de octubre en las áreas urbanas, y son 15 días en las áreas rurales, del 23 de octubre al 6 de noviembre. ¿Por qué? Porque son los lugares más alejados, hay poblaciones dispersas, que hay que llegar a todos los rincones de la patria, señor presidente. Y algo muy importante, es la primera oportunidad, la única oportunidad que tiene que el Estado llega a todos los rincones del país. Así es. Con uno de sus representantes. Exacto. Y vamos a tocar las puertas de las 9.800.000 viviendas. ¡Qué maravilla! Ahora, los censadores, los empadronadores, es gente que va a recibir un entrenamiento. Así es. El día 17, 18, 19 y 20 de octubre, previo al censo, se lo va a capacitar intensamente a todos los voluntarios. Una capacitación que les permita conocer bien las cédulas censales, las preguntas, saber formular las preguntas para recoger adecuadamente la información, esas 47 preguntas, 13 de vivienda, 5 de hogar y 29 preguntas que reconozcan cómo ha cambiado la familia, los hogares, las personas en nuestro país. Claro. Por ejemplo, para mujeres de 12 años y más de edad, pregunta 27. ¿Cuántos hijos e hijas nacidos vivos en total ha tenido? Es muy importante esa pregunta porque la fecundidad en el Perú ha cambiado. Claro. Hace 50 años atrás las mujeres en promedio tenían... 6, 7 hijos. 6, 7 hijos. Ahora es 2,5. Claro, es un promedio matemático. Claro, claro. Pero entonces ha disminuido esa tasa global de fecundidad. La velocidad de crecimiento de la población ahora es un tanto menor. De tal manera que si bien en valores absolutos estamos creciendo, es probable que seamos más de 31 millones de peruanos, sin embargo, las tasas de crecimiento vienen disminuyendo y la población adulta mayor también va creciendo. Hay menos niños, menos adolescentes y más adultos mayores. Más viejitos. Más viejitos. Pero el grueso de la población está en plena capacidad de trabajo. Claro. De trabajo, de inversión, de progreso. Y esa es una gran ventaja que el Perú lo va a tener por los próximos 30 años, que le llamamos bono demográfico y que hay que aprovecharlo, capacitando a los jóvenes, tratando de insertarlos en el mercado laboral y ahí el sector trabajo tiene un rol muy gravitante. Porque en este censo también vamos a ver cómo se distribuye la fuerza laboral. Claro. Cuánto están desocupados, cuánto están ocupados, qué actividades económicas han sido más dinámicas porque han generado más empleo en los últimos 10 años. Incluso, señor presidente, saber qué regiones, qué provincias, qué distrito de Perú les ha ido muy bien económicamente porque han ganado población y qué distritos merecen bastante atención porque todavía tenemos niveles de pobreza bastante altos en una gran cantidad de distrito del Perú. Hay tres regiones de las cuales emigran pobladores a otras regiones y esas regiones son Cajamarca, Junín y Puno. Los de Cajamarca se van a Lambayeque, a Chiclayo y se van del otro lado a Amazonas, San Martín. Los de Junín se vienen a Lima, pero también se van a Pucalpa, a Tingo María, a Huánuco, etcétera. Y los de Puno se vienen a la costa sur, a Arequipa, Moquegua, Tacca. Y también a Cusco y Madre de Dios. Cusco y Madre de Dios. Y por eso tenemos tanta minería informal en Madre de Dios. Es importante, señor presidente, lo que usted señala porque Cajamarca al norte, Junín al centro y Puno al sur, si potenciamos esas regiones, lograríamos engarzar muy bien todo el territorio nacional y los temas de descentralización económica, este censo le va a ayudar mucho para las políticas públicas hacia adelante, señor presidente. El censo es muy importante para entender lo que está pasando. Y los datos que tenemos ahora, señor presidente, nos señalan que hay cerca de un 15% de viviendas que están desocupadas o de uso ocasional. Y eso está confirmando que esta tendencia de la población rural a vivir temporalmente en los distritos o en los centros poblados urbanos y luego ir a trabajar a la chacra, porque ahí produce, produce papa, cebada, trigo. Entonces, pero vive, radica, tiene dos viviendas. Claro. Si bien es cierto, eso se da en casi todo el territorio nacional, en las grandes ciudades el crecimiento es impresionante. Usted mirará cómo ha crecido Chorrillos, ha crecido Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac. Y lo que usted señalaba con el tren de cercanías, que es un gran proyecto suyo, y Aguacho está casi pegado a Lima. Claro. Cañete está, entonces... Entonces desaparecen centros poblados y son absorbidos por grandes urbes. Sí, la expansión urbana sigue creciendo, sigue avanzando, y no únicamente ya en Lima. Si grandes ciudades de Trujillo, Arequipa, Arequipa, mire, tiene cerca de un millón de pobladores y el más del 90% radica en el área urbana. Solamente tenemos un 10% que vive en el campo, en las áreas rurales, en Arequipa. En Chivay, en Carabellí, los lugares apartados de Arequipa. El Perú es hoy un país con mucho más riqueza, mucho más gente, el área sigue igual. Entonces se va concentrando la gente en las ciudades y eso es lo que estamos viendo. Sí, es verdad, ha habido un crecimiento económico muy importante, señor presidente, 5,5% como usted señala. Y también eso ha impactado en las condiciones de vida de la población. La pobreza se ha reducido de 42%, que era en el año 2007, a 20,7% en el año 2016, casi a la mitad. Pero aún así hay muchos distritos del Perú que tienen pobreza superior al 40%. Incluso tenemos cerca de 100 distritos en diferentes regiones del interior del país con pobreza superior al 80%. Ahí es donde la política de gobierno, la política que usted está impulsando de saneamiento, de hacer llegar el agua, el desagüe, la energía y evidentemente general empleo, está orientado a mejorar las condiciones de vida de esta población. Bueno, esa es la gran prioridad, por eso hablamos tanto y estamos tratando realmente de implementar la revolución social, que es educación, salud e infraestructura, agua sobre todo, que es lo que más nos falta. Bueno, vamos a regresar en un ratito para hablar de las cifras. Gracias a todos los peruanos que nos están visitando en nuestra página web. Seguimos conversando con el presidente, con el doctor Aníbal Sánchez, jefe del INEI. Hoy estamos hablando del censo que se realizará el 22 de octubre en todas las zonas urbanas del Perú y del 23 hasta el fin de mes en las zonas más apartadas del Perú. Es la primera vez que se va a llegar a muchas de esas zonas. Es un censo muy importante porque nos permite saber en dónde estamos, quiénes somos, cuántos somos, cómo vivimos, qué necesitamos. Entonces, vamos a hablar primero de algunas cifras. Aquí, población. El último censo del 2007 éramos 27.400.000. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que explican de 27 a casi 32 en estos últimos 10 años? Bueno, ha habido un crecimiento que se manifiesta con un aumento de la población, principalmente en las áreas urbanas. Se estima 31.800.000 peruanos, pero la tasa de crecimiento viene disminuyendo. Claro. Porque ahora hay menos hijos que tiene la mujer en su periodo de vida fértil. La familia es más pequeñita. Claro. Entonces, eso implicaría que hay una tendencia hacia una menor tasa global de fecundidad. Sin embargo, este censo no va a refrescar esos datos y no va a decir cómo estamos creciendo y a qué velocidad. Se estima que cerca de un tercio de la población reside en un distrito diferente al que nació. Hay mucha migración, sobre todo hacia las zonas urbanas. Así es. Entonces, señor presidente, y en este esfuerzo nacional van a participar 580.000 emprendedores en todo el Perú. Por eso, necesitamos que los funcionarios públicos, los maestros, los militares, los policías, todos los que tienen una educación ya bien establecida, nos ayuden con ese trabajo porque si no, no lo podemos hacer. Necesitamos casi 600.000 personas para hacer el censo bien. Y algo muy importante, señor presidente, la señora primera ministra dijo que los ministros van a ser voluntarios del censo. Incluso algunos señores congresistas también se están inscribiendo como voluntarios del censo. Y estas semanas que vienen también ellos van a participar activamente en esta gran convocatoria. Porque esta es una acción cívica que refresca la realidad del país y que va a permitir planificar el futuro del país para los próximos 10 años. Claro. Y hay objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con lo social, con lo económico, con lo medioambiental que hay que prever, que hay que planificar. Esta va a ser una herramienta muy importante, va a ser un legajo de su gobierno también, señor presidente, de caras al bicentenario de la república. Así es. Y que requerimos planes refrescados con esta realidad cambiante que es el Perú del siglo XXI. Ahora, el Perú es un país diverso. Es un país de mil valles, como yo siempre digo, de montañas, de costa desértica, de Amazonía inmensa y de grandes culturas también. Tenemos muchas etnias. ¿Cómo vamos a hacer en el censo para identificar bien esas etnias, esos ancestros? Señor presidente, por primera vez en la historia de los censos en el Perú se va a incluir la pregunta de autoidentificación étnica. Esta pregunta se hace la consulta a todos los ciudadanos, a todos los peruanos, y se les pregunta si por sus costumbres, por sus antepasados, son quechuas, aymaras, nativos de la Amazonía, chipivos, conivos, boras, machiguengas, no machiguengas, todos los grupos étnicos que conforman, y también será el primer censo de la población afroperuana. Y de igual manera, si somos mestizos, también se autorreconocerán como tales, porque el Perú también es un crisol de todas las nacionalidades. Si son asiáticos, si son Tuzán, Nikkei, también serán parte de este censo, y ellos podrán señalar, porque al final de cuentas el Perú, acá han recalado diversos grupos que forman esta gran nación, y también tendrá la ocasión de poder decir, porque hay croatas, hay eslovenos, hay eslovacos, entonces todos ellos pueden autoidentificarse como tal. Esta es una pregunta trascendente porque nos permite conocer las condiciones de vida de cada grupo étnico en todo el Perú, esparcido en todo el Perú. Vamos a poder saber, por ejemplo, si tu casa tiene agua potable, sí o no, porque las cifras dicen que 90% tienen, yo no creo que tienen. Entonces vamos a ver cuál es la realidad, vamos a ver también quiénes son los discapacitados, a dónde están, qué tipo de atención reciben. Sí, este censo también va a recoger toda la información de las personas que sufren de alguna discapacidad, que puede ser visual, motora, auditiva o de otra naturaleza, y de esta manera también esa población merece atención del Estado. Y este censo va a recoger las preguntas de si tiene agua por red pública, si tiene desagüe por red pública, si lo tiene las 24 horas del día o si lo tiene todos los días de la semana, y también si paga o no paga por el servicio y a quién le paga, es importante para las políticas de vivienda. Vamos a conocer cuáles son los materiales que están construidas las viviendas en todo el Perú. Claro. Porque es necesario saber cómo están edificadas las viviendas y dónde están. Este censo ha permitido y va a permitir, señor presidente, tener información georreferenciada de las 9.800.000 viviendas en todos los cerca de 96.000 centros poblados de todo el país. Somos 1.874 distritos y en todo vamos a trabajar. Señor presidente, tenemos ya una organización nacional, regional, provincial, distrital, zonal. Hemos dividido el Perú en 10.000 zonas y cada jefe de zona va a dirigir a 70 personas, 10 jefes de sección y cada jefe de sección a 6 emparronadores que se van a capacitar los días 17, 18, 19 y 20, dos días antes del censo. Es muy cerquita al censo para que refresquen todas las instrucciones. Para que tengan todo muy fresco en la mente, incluyendo los ministros que me acompañan en el gobierno, a quienes he pedido no solo que participen en el censo, sino que también sean empadronadores. Por ejemplo, el ministro José Manuel Hernández de Agricultura, él es de Piura, él va a estar en el censo en Piura. Ellos van a liderar a los 580.000 voluntarios de todo el Perú. Así es, así es. Porque este censo es una tarea de todos los peruanos. La familia peruana entrega la información y los hijos de los hogares recojan la información muy cerquita a su domicilio. Importante que te quedes en tu casa todo ese día, 22 de octubre. Tienes que colaborar con el empadronador. Ahora, veamos algunas cifras. El número de viviendas en el Perú. Hace 10 años eran 7.600.000. Hoy se supone que son 9.800.000 viviendas en edificios. Esto es lo más importante. Eran 400.000 hace 10 años y ahora son más de un millón. Ustedes ven los edificios aquí atrás. O sea, hay un cambio muy grande que está ocurriendo en el Perú, que es lo que va a medir ese censo. Hay un crecimiento vertical impresionante con el crecimiento de los edificios, pero también hay una expansión hacia las periferias de la ciudad. Y lo más importante, señor presidente, es que la familia peruana abra sus puertas con alegría, con emoción, con confianza, porque lo va a visitar un hijo del barrio, un hijo de la zona. Y va a recoger la información que va a servir para que todo el Perú utilice, porque lo utilizan los gobernantes, lo utilizan los empresarios de la información, lo utilizan los estudiantes, los profesores. También las familias utilizan la información porque vamos a saber cuántas viviendas no tienen agua, no tienen desagüe y merecen atención de diferente naturaleza. Y estos empadronadores estarán todos revisados, entrenados, o sea, aquí no va a llegar un criminal a tu casa. Va a tener su identificación, su polo, el jefe de los seis, va a tener una tarjetita, un photocheck que lo identifica. Entonces, lo que le pedimos aquí con el jefe del INEI es que colabore con el censo y va a ser muy interesante. Muchas gracias, doctor Aníbal Sánchez. Felicitaciones por todo este trabajo. Gracias a todos los peruanos que nos envían sus preguntas a nuestro correo. Gracias a todos.